El Consejo de la Contraloría Social Universitaria llevó a cabo la segunda sesión ordinaria de este instrumento encargado de retroalimentar y estar al pendiente del quehacer de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Manuel de Jesús Lara Salazar, Contralor General de la Institución, en su carácter de Secretario de la Contraloría Social Universitaria, puntualizó que el objetivo es elegir la terna de despachos contables que auditarán los estados financieros del ejercicio 2022 de la Casa Rosalina. La idea central y la instrucción siempre del señor rector, el doctor Madueña Molina, es que haya la transparencia y rendición de cuentas y en atención a ello es la búsqueda de esta información que se va a tener a través de este despacho externo que vaya a cabo la auditoría a la universidad. Con base en la convocatoria, el presidente de esta instancia, maestro Mario Campos Sepúlveda, presentó a los miembros del organismo un listado de despachos seleccionando una terna que será propuesta al Honorable Consejo Universitario. Pues que serán turnados al Consejo Universitario a través de la Comisión de Hacienda y Glosa para que este órgano sea conforme a las facultades que otorga la misma ley y el reglamento respectivo pues decida quién será el despacho que va a auditar las finanzas de la universidad por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. El también representante del sector empresarial del estado especificó que serán tres despachos contables que integrarán la propuesta de terna de los cuales el Consejo Universitario definirá uno de ellos. Universidad Autónoma de Sinaloa En todo esto financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa En todo esto financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa En todo esto financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa En todo esto financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa En todo esto financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa En todo esto financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa En todo esto financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa En todo esto financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa En todo esto financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias.